que están buscando el rumbo para reingresar a la política, para comprometerse con la sociedad. En esa oferta tiene que estar el radicalismo. Y eso va más allá y más acá del 2011. Tenemos que hacernos el compromiso de recuperar el partido de conducir al partido de darle contenido profundo a la Unión Cívica Radical porque eso es lo que le va a dar. Eso es lo que le va a dar. No solo permanencia, sino vigencia. A mí no me tocó vivirlo, casi llegué cuando se estaba agotando esa etapa. Pero hubo un momento que fue difícil para el radicalismo en la década del 50. A veces lo hablábamos con Mario que a él sí le tocó vivirlo porque tiene unos añitos más que yo. que es la etapa que dividió a los argentinos entre peronismo y antiperonismo. Fue muy difícil. Difícil para el país, pero difícil para la Unión Cívica Radical porque teníamos socios que no queríamos. Porque nos distorsionaban en nuestro pensamiento. Yo no quiero en esta etapa que el radicalismo se defina por el anticrismerismo. Tenemos que ser radicales Tenemos que ser radicales por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que proponemos, por nuestro estilo de vida, por nuestra filosofía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros transitando caminos comunes aunque sean apariencias? Con aquellos que en estos días quisieron distorsionar la realidad de la Argentina diciendo que el conflicto social de las ocupaciones de tierra se debe a que tenemos demasiados inmigrantes. No pueden ser ni son nuestros socios electorales ni nuestros socios parlamentarios. Tenemos que tener nuestra propia identidad. ¿O acaso recitábamos en vano el preámbulo de la Constitución cuando Alfonsín decía repitiéndolo textualmente que los beneficios eran para todos los que habitan en el suelo argentino? ¿Había hipocresía de nuestra parte? ¿O por el contrario expresaba un sentimiento profundo como un partido hecho por los inmigrantes? ¿Va hoy a tener que transitar caminos comunes con quienes expresan un pensamiento de esa naturaleza que además distorsiona la historia reciente de la Argentina? Nosotros no estamos frente a un problema de invasión de nuestros hermanos latinoamericanos que además estadísticamente es perfectamente demostrable que es una falacia. nosotros estamos frente al problema de la pobreza y la pobreza en la Argentina se fue acumulando en campas geológicas la primera la puso la dictadura militar que no solamente violó los derechos humanos sino que destruyó el aparato productivo de la Argentina. Yo siempre pongo como ejemplo la fuente cuando llegó el gobierno militar había en la Argentina 330.000 obreros metalúrgicos sindicalizados cuando se fue el gobierno militar había 60.000 aquella etapa fue la que produjo la primera gran inmigración interna de hermanos chaqueños formoseños que llegaban al Gran Rosario y a la capital no se veía porque nadie lo denunciaba en los medios de comunicación pero ese proceso de deterioro de la Argentina se profundizó criminalmente en esa etapa.